En esta imagen vemos a la japonesa Megumi Higarashi, su última obra, un kayak inspirado en sus genitales. Está detenida por haberlos distribuido en una plantilla digital para su impresión en 3D. La legislación japonesa prohíbe la distribución de materiales considerados indecentes, pero Higarashi dice que sólo ha entregado datos digitales. Podría ser condenada hasta dos años de cárcel o a una multa de 24.000 euros.